Como hacen muchas familias, Dillon se fue con su mamá y su hermano mayor de vacaciones de primavera a Cancún, México, aprovechando para descansar de la escuela, disfrutar de la familia y vivir la vida. Un día, mientras jugaba con su hermano en la playa con el agua hasta las rodillas, sucedió lo inesperado. Llegó una gran ola y un tiburón lo atacó. Su hermano, que jugaba a su lado, lo rescató del agua y lo llevó a un lugar seguro en la orilla de la playa. Su madre corrió en su auxilio y lo trasladó de inmediato a una sala de emergencias. El niño sufrió daños masivos en la pierna, incluido dos huesos rotos, daños extensos en los nervios y tendones. Hubo que amputarle los meniscos de las rodillas. En Cancún lo sometieron a una cirugía, pero no fue suficiente. Fue transportado vía aérea de emergencia al Hospital Infantil de Colorado. Aquí le practicaron otras dos cirugías. La cirugía final de Dillon fue el 24 de marzo del 2023. Un increíble equipo de médicos reparó con éxito casi todo el daño causado por el feroz ataque del tiburón. Haciendo que renazcan las esperanzas, gracias a los médicos y a los donantes de tejidos, Dillon volverá con el tiempo a poder caminar. El pequeño regresará a casa momentáneamente, pero para poder dar sus pasos de nuevo solo, necesitará de mucha fisioterapia. Por lo que han abierto una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos y ayudarle a este pequeño. Si tú quieres ayudar, te puedes sumar donando. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. Vive el cambio. Mundo hispanico punto com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.